¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y lo he estado pensando, chavales Vamos a jugarnos una partida, no sé hablar Es increíble Vamos a grabarnos un gameplay con un poquito De tachanca, ¿no? Que llevamos tiempo Además con la LMG, ¿eh? Con la metralladora Con su arma de siempre, con su arma Que para la gente que no se acuerde No, no, no vamos a cancelar ni de coña O sea, me suda la polla Jugamos cuatro, o sea, a mí me da igual No, no, no No, 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 no La partida continuará, maravilloso Es que me da igual, la vamos a ganar igual Estoy completamente convencido Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, chavales Con tachanca Vamos allá, tachanca, que este arma Bueno, para la gente que no lo sepa Era su habilidad A principios de Bueno, cuando salió el juego, ¿no? Durante mucho tiempo, de hecho Hasta hace ciertamente Poco tiempo Su habilidad principal era Era esta metralladora Así que Bueno, es que me La verdad Me estaba poniendo un poco nervioso Con el mozzi, ¿eh? O sea ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Son imbéciles Se piensa Se piensa que vamos a cancelar la partida No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, vente No estoy a punto Ok, no veis mi aim I play fucking controller ¿Qué? No, jélate Ya con el mozzi este Que no me fío Yeah, buddy Ay, Dios mío Sigo malo, chavales Sigo malo La verdad Es lo que hay Es lo que hay Pero bueno No pasa nada Estamos mejor ya Para que me escuche esta España Es un menino El que llevo dentro En la sangre me dio No sé por qué estoy andando Es increíble No sé por qué estoy andando Es increíble Cuidado con el Sledge Otro con el Sledge Vamos a levantar Estás modo Torbeta Griega Es increíble Solo está vivo Uno de los atacantes Vamos Nice Bueno, pues Free Ronda free Completamente La verdad Se pensaba que íbamos Se pensaba que íbamos a cancelar Y... Y no Así que, oye Bastante, bastante Tenéis Una ronda por la cara Es increíble Sí, la verdad que Parece que son un poco Cuidado, eh A ver Vamos a jugar cuatro Y no es la pela O sea, chavales Hay que confiar Hay que confiar Espera, hombre Ah, pues mira Regresado Hello, my friend Have a nice Nice year Nice holidays And Free weekend See you, bye Yeah, buddy Me recuerdan a un colega Me recuerdan a un puta Amigo Eh, bueno Vamos allá Y, eh Vamos a poner esto aquí No Esto no lo voy a poner aquí Vamos a poner esto aquí Mejor Y vamos a poner Los otros alambres Los vamos a poner aquí Es un veneno El que lleve un hembro En la sangre Metido Vale Esto hay que reforzar No sé si la mira Va a hacer algo Mira Can I Reforger Puedo reforzar aquí Iris Sí La verdad que no tendría sentido Que esto estuviese Seguro Vale La sangre Metido Reponiendo cargador No, 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 no No, no, no Mira, si me dejas esto aquí Para mí Es escandadosamente bueno Uy Muy bien He's on top Bueno Bien Iris Bien Bien Iris Bien Sois muy buenos Qué buenos compañeros Tengo Increíble Buah Le hemos hecho Le hemos hecho El lío completamente Es increíble Ahora mismo están No puedo hablar Más de tres frases Seguidas sin dos horas Es increíble Ahora mismo están Completamente locos Están completamente Fuera del Lategame O sea Literalmente Qué buena Muy bien La verdad Se la han sacado Esa trambilla No sé por qué No está reforzada Pero bueno Está bien Está bien La verdad Está bien Mientras ganemos Mientras me hagan la refrag Es muy importante la refrag Esto es como El saber sumar O multiplicar O sea De verdad Es muy importante La refrag Este juego Si no Nos vamos a la mierda Todos Suspensos O sea De verdad No vengas a hacer el examen Estás suspenso ya O sea No merece la pena Maravilloso Bueno Pues vamos allá Sigamos Pero sigamos Esto es increíble Muy buena partida De momento Está saliendo todo Perfecto O sea Ya te digo Mi muerte ha sido Porque esa trampilla No estaba reforzada Pero Y porque le he fallado También Ojo con esto O sea Cuando le he piqueado Y le he fallado Ahí El que se ha equivocado He sido yo El pick No era malo Pero el que es Literalmente nefasto He sido yo O sea No ha sido Error de la trampilla Ni error del juego Ni nada O sea Es que yo me he cagado encima Las cosas como son O sea Eso es así Claro Vamos a poner esto Por aquí Vamos a poner esto Aquí La sangre Medido No me gusta esto Esto hay que chapar Dame Que sabes lo que te digo Tío Los atacantes han encontrado Una bomba Prepárense para el ataque Eso hay que ponerlo ahí Me voy a quedar yo aquí ¿Vale? Porque veo Un poco de Fisuras En esta bomba Y no me gusta eso Esa ventana es una mierda De hecho ahí va La bomba verde La otra Esta es la peleando Invertido La peleando Todos invertidos Esto es increíble Aquí hay que Dejaronme A pink 5 ¡Ojo! Que lanzo unas granadas La brecha es open ¿Qué? ¡Explosivo puesto! ¿Vara? ¿Qué está en mi window? Oh, pideos, pideos ¡Quiero granadas! Chil, que es chill We have canceled northwest El último agente aliado queda en pie ¡Qué rápido ha llegado ahí! ¡La madre que lo parió! Claro, se ha subido al techo y se ha dropeado, ¿no? ¡Hijo de puta! 2-1 Podría haber sido un 3-0 Me toca la polla esto, la verdad Me molesta Me toca un poco la moral Hemos perdido esto porque el Jägger se ha puesto a picar como un absoluto idiota Pero bueno Está bien Un 2-1 no está mal tampoco O sea, te lo puedo llegar a comprar Está bastante bien Ok Calma Disfrutemos en parsimonia absolutamente todos No sé ni lo que estoy diciendo Estoy completamente loco, ¿vale? Es por la mañana He dormido poco Cuidado ¿Vale? Vale, vamos allá Vea, va Vamos al lío, vamos al lío Vamos a ver qué podemos hacer Hay que ganar Hay que meter esta Hay que meter esta Porque si no, es que nos cagamos encima Focus guys, come on Es increíble Es increíble Solo llevo una kill, tío, que es lo peor Yo me pensé que llevaba más O sea No sé No estoy viendo a nadie por lo que parece, tío Es increíble Es que como están jugando todo el rato en punto, chill, tal, no sé qué Pues entonces no nos estamos calentando mucho la cabeza, ¿no? Tenemos que pillar breacher, chavales, sí o sí Hay que abrirles Hay que molestarles un poco Porque si no Va a ser jodido, ¿sabes? A lo mejor no podríamos entrar por freezer Por donde han entrado ellos ¿Por qué esta gente No va a jugar ahí? Mucho hay uno, ¿sabes? Me quiero puchar esto Me gusta No pasa si Ya. Ya. No pasa si Ya. No pasa si Lent, lent Go, 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 go I don't Be careful, listeners Ups Bueno, nice Está bien, está bien 3-1, perfecto Esta era la ronda que quería Fantástico Muy buena Muy buena El tío este, cuidado ¿No? Un poquito ¿No? Me ha parecido un poco raro Como va directamente por él Siguiéndolo un poco A través de la pared Cuidado No me gustaría a mí Que llevase mierda este chico, la verdad O sea Cuidado No sé Me ha parecido un poco raro La verdad Pero bueno, yo qué sé Vamos a pillar dos en montaña ¿Vale? Para lo que estamos haciendo Quiero ver este señor que hace Vamos a ir con él ¿Vale? Quiero ver lo que hace este señor Me ha parecido un poco raro lo que ha hecho ¿Qué queréis que os diga? La verdad O sea No sé No sé No sé No sé Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ver qué pasa Es un meleno el que llevo dentro Con la sangre metido ¿Está hablando la zafía? Ah, bueno Si no tiene el micro moteado Tiene el chat moteado Vale, a ver Hay que pegarse una de ellas Bueno, aunque voy a ir con ellos O sea Me va a pillar un montaña Voy a ir con la pava esta Voy a ir con la tía esta A ver qué hace Si no Si, ese tío Ayúdame Si 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 ¿Qué le hagan? 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 O sea Sí Lleva mierda Lleva mierda el tío O sea Está clarísimo Tiene el drone Y ha salido piqueándola ahí Como un loco O sea Estamos locos O sea ¿Qué le hagan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tengo que irme a comer, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, un like, una suscripción se agradece, y nos vemos en la próxima, ha sido un poco rara esta partida, la verdad, nos vemos, chao, chao, aviseos.